En un vasto universo, lleno de estrellas y planetas, es difícil imaginar que seamos los únicos seres vivos. Algunos dicen que hay señales misteriosas provenientes del espacio, mientras otros afirman haber tenido encuentros inexplicables, tal vez en algún lugar lejano existan formas de vida más allá de nuestra comprensión. El misterio de lo desconocido nos invita a explorar y descubrir lo que yace más allá de nuestras fronteras terrestres y lo que nos hace preguntarnos, ¿qué secretos nos esperan en el vasto cosmos? ¿Dónde te va cuando estás mal? Parece que estos días me quieren ahogarme Tiene una alta vez y me mueve el corazón Espérate pronto, traes algo mejor Y dame una salida Dame una razón Preocúpate de todo Menos del motor de tu carro Metal, pa' que tu carro nure Pinta tu vida Pinta tu vida Con los colores de mi tierra Pinta tu vida Frambuesa, piragua Blanco como el coco Amarillo, mango Verde que neva Verde que neva Azul de adoquines Rojo flamboyan Turquesa del mar Los colores de mi tierra Nuestros colores Nuestros colores Pinta tu vida Con los colores de Aris Tiene latino y cine puertorriqueño Las películas que tú quieres ver Están en Island Hub La isla del entretenimiento Comedia Drama Acción Romance Y mucho más al alcance de tu mano Películas clásicas puertorriqueñas Desde 99 centavos Descarga la aplicación móvil de Island Hub Y sigue a Island Hub en las redes sociales La isla del entretenimiento La isla del entretenimiento La de las Mom Esa Son 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 An Son 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Usted cree que eso se puede volver a atrever? Pues yo no creo, yo creo que cuando la sociedad cambia, ¿verdad? Se transforma. Y no es que sea peor o sea mejor, simplemente hemos perdido algunas cosas y hemos ganado otras, así que no creo que podamos volver a ser como éramos antes, pero sí creo que podemos retomar algunos momentos como pues la educación, la cortesía, ese tipo de cosas. Así a lo mejor si nos empeñamos en educarnos pudiéramos lograrla nuevamente. Pues mira, vamos a ver el capítulo 1 y el capítulo 2. Está lleno de sorpresas porque es una trama bien interesante. Y pues nada, esperamos que no se nos caiga nada. Así que no sea una sorpresa de un blooper. ¿Cómo se siente en esta noche al presentarse esta miniserie? Parece que fue ayer. Imagínate cómo nos vamos a sentir si hoy se abre el camino hacia lo que en Puerto Rico siempre hemos necesitado, que es puertorriqueñidad e historia. Y esa historia la trata, la trata muy bien. Parece que fue ayer. Donde éramos más y ahora somos menos. Y menos de algo que nos falta, algo que tenemos que llegar a ser otra vez. ¿Cuál fue su personaje? Mi personaje pues es el jefe de la familia. Y ese es el que lleva toda la narración desde que empieza la película. Y luego llega a mi edad. Porque fui rejuvenecido, por ejemplo, con Jorge Castro, con Abraham, que fue más pequeño. Y otros actores que fueron haciendo nuestros papeles cuando éramos más jóvenes. Y éramos dueños de un puesto en la plaza del mercado. Y así levantamos a nuestra familia. Un poquito a poco entonces. ¿Y cómo usted se siente en esta noche? Pues muy bien. Encantada. Loca por ver la película para ver cómo ha quedado, que quedó preciosa. Pero a uno le gusta verlo. Y mira la reacción de la gente. Y más que, por ejemplo, Fernando, al final, Fernando, hizo mi nieto. Y él es Alberto, Jorge Alberto, que hizo el papel de Kerman O'Neill, que es nuestro hijo. Que se convierte en un cura. ¡Guau! ¿Y cómo usted se siente al haber participado también en esta miniserie? ¿Y cómo tú te sientes? Bien. ¿Y qué le dices a ese público que te está viendo ahora mismo? Que lo vean. ¡Quírale un besito al público! Me siento muy contenta, muy orgullosa de trabajar en una de las producciones de Sonia Valentín y Albanidia Díaz. Porque, pues, se han probado como productoras y Sonia como directora en estos términos, en películas para televisión. Me parece que son de muy buena calidad. Y lo que vamos a ver aquí hoy definitivamente va a cumplir mucho más las expectativas de lo que han hecho hasta ahora. Esta película me parece que es un producto de varias películas como experiencia y como ensayo, ¿no? Así que esto es como un producto mucho más completo, muy hermoso. ¿Y qué te parece la producción de la misma? ¿Cómo la describes? Pues, como ya antes mencioné, es una producción excelente. Es una producción muy cuidada, con mucho tiempo. Me parece que el reunir a tantos actores y el hacer un intento por crear una línea dramática de Puerto Rico desde los años 50, me parece que es un ejercicio bastante retante y yo creo que lo han logrado. De todas maneras, no la he visto completa, pero lo poco que he visto me parece que es excelente. Así que hoy me voy a centrar con ustedes a disfrutarme y a curiosear a ver qué pasó en esto. Mis expectativas no son de prevenir, es que son reales. Este proyecto se trabajó con mucho cariño. Fue muy tedioso, como todo el cine puertorriqueño, ¿no? Pero el proyecto tenía unas grandes esperanzas en el talento, en la mano de obra que hubo ahí de los trabajadores. Y lo que se realizó realmente, yo que viví esos días, yo sé que va a ser de mucho agrado. Hay mucho trabajo de época y bien realizado, vestuario, los sets del departamento de alto se votó. El director de fotografía, estoy seguro que hizo un trabajo excelentísimo. La dirección también estuvo muy buena. Nada, que voy a ver una excelente película puertorriqueña. Se asoma por ahí algo de cine. El Festival Pangea, ¿qué puede decir acerca de esta actividad? Ah, pues me honra invitar a todo el público el 14 de noviembre. En el Ateneo puertorriqueño hemos tenido el honor de ser invitados a una exposición de cortometrajes. Yo pertenezco a un grupo de trabajadores que se llaman Films Películas Pangea y vamos a estar presentando entonces ese 14, los cuatro cortometrajes que hicimos el año pasado. Aprovecho entonces, les comento, que estamos muy honrados de que la película fue aceptada en el Festival de Cine de La Habana, Cuba. Y estamos con grandes expectativas también con relación a ese proyecto. Pues mucho éxito, entonces. Ok, pues entonces nada, las esperamos por allí y vamos que quiero ver la película, que sé que está bien buena. ¿Quién es ese tipo? No sé, pero está bien rápido. Pregunta cuánto me extraña. ¿Este quién es? Su novio. ¿Cómo que es tu novio? Mi ex, y hace muchos años que lo dejé. Nos vemos en la pista. ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Victoria María Torres de la Cruz. Hija de Don Pepe. ¿Don Pepe? Yo no sabía que tú tenías hermanas. No la tengo. Luis, la gente tiene muchas preguntas, y por preguntas me refiero a qué está pasando. Vengo por mi herencia. Algunos de los eventos más exclusivos del mundo lo hacen una vez cada 10 años. Cada equipo tiene que firmar un contrato en donde ceden sus vehículos y empresas a quien gane la carrera. ¿Qué? Lo único que tenemos que hacer es preparar para lo que sea. Tengo la persona perfecta para eso. Les presento mi equipo. Él es el señor del grupo. Y estos son los niños. Yo no tengo ningún problema con que trabajemos juntos. Claro que sí, me convenciste. Ustedes no van a hacer nada juntos. Porque entonces no nos vamos para afuera y resolvemos esto con una batalla a muerte. ¿Por qué le pinto a la pistola? ¿Qué es lo que se hace? Tenemos que entrenar. Tu esposo es uno de los mejores pilotos naturales que yo he visto. ¿Y todavía se para llorando de madrugada por mí o ya no? Esto es una de las pistas más complicadas que yo he visto. ¿Cuán legal es esta carrera? 98%, 99% legal. ¡Nos van a meter presos! ¡Nos van a meter presos! ¿Cuál es la estrategia? ¡Nos van a meter presos! ¡Suscríbete al canal! 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 Carlos, nuestro primer evento. ¿Gusta? Está bien bonito. Encárgate de luchar y encargo de los negocios. Ya comenzó el programa de las mil emociones, las superestrellas de la lucha libre. Tú sabes que yo quiero ser luchador de toda la vida y hasta haberme oportunidad. Primero son los estudios para que sea maestro de educación física. Coge un mal golpe en la lucha, ¿entonces qué? No menos te lo esperes, el personaje ya va a encontrarlo. ¿Quién es este hombre que acompaña al profe? ¡Parece un karateka! Voy a meter mil, dos mil personas. Imagínate. Pero esto no es un deporte. Esto es entretenimiento. El día que estemos en las olimpiadas hablamos del deporte. Tú eres el pasado. Este señor es el presente y el futuro. ¡Hola, Puerto Rico! La gente sabe lo que viene. La gente sabe lo que viene. ¡La estrella! A mí lo que me importa eres tú. Ya, ya, eso se acabó. Nosotros pensamos que no es bueno que tú sigas luchando acá con nosotros. Tú lo que tienes que lograr es que amen odiarte. El programa número uno de Puerto Rico. Yo tengo idea para promocionar próximos eventos. Programa de televisión. Programa de televisión. ¿Y cómo le llamaría? ¿Y cómo le llamaría? ¿Y cómo le llamaría? Pues fíjate, yo estoy bien orgullosa de mi hija, el tipo de trabajo que hace. Y que es un trabajo que lo ha dedicado, que la base de ese trabajo ha sido nuestra propia familia. Y que ella lo haya podido verter en un tipo de película como esta, me ha sentido muy orgullosa del trabajo que ella hace. ¿Entiende que está completo el trabajo? Pues como no he visto nada más que el primer capítulo, pues me imagino que sí, porque hasta en eso ella ha sido bien curiosa conmigo, de que no me ha permitido ver todo lo que ella ha podido elaborar con la película. ¿Qué le quieres decir a Sonia? Aprovecha este momento. Pues, ¿qué le voy a decir? Que me siento bien, bien orgullosa de haber tenido una hija tan trabajadora, tan dedicada, con tanto deseo de hacer mucho por su país. Y que está ayudando mucho a su clase artística porque lo hace de vocación y de corazón. Y estoy feliz, feliz, yo me imagino que así mismo se sentirá toda mi familia, de ver que ella ha logrado tanto. Junto a Alba Nidia, que es una persona que le ha ayudado mucho también. Jacobo, ¿qué le pareció la miniserie, parece que fue ayer? Bueno, ese primer capítulo que vimos me gustó mucho. Tiene todos los elementos para que resulte muy atractiva para la teleaudiencia puertorriqueña. Está realizada con mucha honestidad, con mucha calidad, con mucho afán de proyectar realidades puertorriqueñas y por tratar de plasmar un periodo de nuestra historia que fue muy importante. Yo creo que tiene mucho mérito, las actuaciones son muy buenas, la realización es digna de elogios y todo el personal técnico se empleó a cabalidad. Es una producción que también sirve, al igual que otras anteriores, para seguir demostrando a Puerto Rico y al mundo las capacidades de nuestros artistas y de nuestros técnicos. Y auguro que la misma reacción que tuvo el público esta noche, que fue muy efusiva, será la reacción de la teleaudiencia. Yo felicito de todo corazón a los productores, a los realizadores, a los técnicos, a TuTV y al programa Luz y Boscana por seguir estimulando y desarrollando estos espacios para nuestros artistas. El público está ávido de este tipo de producciones y estoy seguro que este movimiento de producciones puertorriqueñas seguirá adelante. Esta miniserie es una idea de nosotras de hacer algo distinto, revocando la época de los 50, una historia de amor, sobre todo porque los abuelos de Sonia era Placero y mi padre, comerciante pequeño de esquina, de Arroja Bichuela, Fiao. Y es como una añoranza, una nostalgia de Puerto Rico que hemos dejado atrás y que ustedes la juventud no conoce y que muchos van a comprender porque sus padres a veces le dicen lo que le dicen y cómo se lo piden. El respeto, la dedicación, el amor por la patria. Tantos significados que yo quise poner en este guión que yo espero que lo reciban con el amor, con el respeto que yo lo escribí. Y son tres facetas. Como productora, pues me siento sumamente contenta, pero con una muy buena producción. Como actriz, pues ya ustedes juzgarán el trabajo. ¿Y cómo se siente trabajar nuevamente con Sonia Valentín? Pues llevamos seis años, gracias a Dios, de una cadena de éxitos, de cosas, trabajos buenos. La dirección de Sonia, como siempre, es excelente. Hemos crecido tanto como directora, como productora y yo como guionista llevo ya tres libretos y me siento sumamente complacida de recibimiento que ha tenido todo esto con el público puertorriqueño. ¿El proceso de producción, cómo lo describe? Es que es muy difícil. Ha sido un parto de un año y medio, pero un parto de alegría. Porque preparando la calle nada más nos tomamos cuatro meses, en lo que las calles se reconstruyeron. Y perdónenme el acento un poco, pero es que estoy ensayando a Frida Kahlo. Y ha sido pues maravilloso, de verdad que sí. Nos felicitamos mucho, mucho éxito. Gracias. 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 Gracias.